Buenos días. Primero, informar un poquito acerca de la catequesis de los niños que van a empezar primer año. Por las dudas, alguno todavía no haya venido a buscar su inscripción, mañana es el último día para inscribir a los niños que van a comenzar este año, primer año de catequesis familiar. Y ya el lunes es la reunión con todos los padres, recordarles a los 110 padres que inscribieron a sus chiquitines, que el lunes es la reunión a las 20.15. Eso primero. Segundo, mañana viernes a las 15 horas celebramos la misa por todos nuestros agricultores, por todos los trabajadores del campo. ¿Por qué? Porque mañana es el día de María Auxiliadora, patrona del Agro Argentino. Ya la ofrecimos el día 15 de mayo, que el 15 de mayo es el día de San Isidro Labrador, y la ofrecemos también este viernes a las 15 horas. El día sábado a las 10 de la mañana, el Tedeum, que significa a ti Dios, es una palabra en latín, y te pedimos por nuestra patria, es decir, a ti Dios, te pedimos por nuestra patria, y ofrecemos esta celebración en acción de gracias por todos los dones que nos ha regalado Dios en nuestra patria, y para pedir que sigan fructificando abundantes frutos, valga la redundancia, en nuestra patria, sacando lo mejor de nosotros los argentinos. Por eso yo digo que esta es una celebración importantísima, donde todos los cristianos deberíamos venir, rezar por nuestra patria. Es solamente media hora. Escuchar la palabra de Dios, entrar en comunión con Cristo, y también pedir por nuestra patria, que es tan importante. Si bien la celebración de la misa es muy importante, pero recuerden que esta es la única celebración anual pidiendo expresamente por nuestra patria, si bien en todas nuestras intenciones se pide por ella. Después no nos quejemos si Dios no nos ayuda, o Dios no nos ilumina. Sobre todo en este año que tenemos montones de elecciones, montones de elecciones, y la cosa a veces está un poco peleada, lo que Dios quiere es sembrar paz, alegría y gozo en el corazón del ser humano. Por la tarde los horarios de misa son 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 Parroquia San Carlos Borromeo, 19 y 30 Parroquia Santa Ana Gessler. El día domingo, 8 y 30 Parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Plaza Matilde, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas Parroquia. El día lunes, le vuelvo a recordar, es el día de la reunión con todos los padres que van a comenzar primer año de catequesis familiar. Que ahí se les van a dar todas las indicaciones habidas y por haber, se les va a decir cuáles van a ser los gastos que van a tener este año, y la modalidad de trabajo, que es una modalidad muy linda de un encuentro personal con Cristo. Y luego los miércoles, porque si esto es, espero siempre me olvido de anunciarlo, todos los miércoles recuerden que en la Capilla San José Obrero se hace la adoración eucarística a las 20, de 20 a 21 horas. Se invita a todas las personas, se expone el Santísimo, y con cantos, alabanzas, reflexiones de evangelios, o reflexiones de lo que nos enseña la Iglesia como maestra, se adora a Jesús, se le pide, se le da gracias, se le pide perdón, y se lo alaba. Todos los miércoles a las 20 horas. Extraordinariamente, por esta semana no hay nada más. Pero vayan preparando, y esto sí es ya importante, muy importante, nuestros corazones, porque el fin de semana siguiente, 1 y 2 de junio, son las primeras comuniones. Ya tanto sea en la parroquia, como en San Carlos Norte, Centro Sur, y en San José Obrero también. Pero vayan preparando, y la semana que viene les informo bien los horarios, porque va a haber mucha variación de horarios para ese fin de semana. Por ahora, creeríamos que nada más creo, creo que nada más. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tengan sanitos y buenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!